Que tus padres te hicieron pruebas de homosexualidad. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es una prueba de homosexualidad? O sea, parece eso. Se escucha muy bizarro. Sí, sí, bizarrísimo. Pero sí. ¿Qué es una prueba de homosexualidad? No, pues es que yo no te puedo decir porque no sé, pero... Me hacían pruebas de homosexualidad. Yo estuve como con seis psicólogos. Ah, o sea, no eras consciente de... Yo no era consciente de que me hacían esas pruebas. Ah, ok. Por eso te digo que yo no sé en qué es... ¿Y en qué momento te diste cuenta o te dijeron ellos? No, mis papás me dijeron. O sea, pero ¿cómo...? Cuando yo dije, ¿sabes qué? Soy esto. Ok. Que fue ya tuya grande, ¿no? Sí, ya pues hace seis años. Ah, ok. Ahí fue cuando decidiste ya actuar. Sí. Y cuando mis papás lo aceptaron. Y entendieron. Pues ya platicamos de que, no, pues es que te hacíamos muchas pruebas de homosexualidad. Y en todas salías negativa. O sea, que no eras homosexual, pues. Sí. Hasta ya después una doctora le dijo a mi mamá, oiga, pues ¿cómo va a salir que es homosexual si no es lesbiana? Sí. ¿Sí me explico? Y mi mamá, ah, ok, con razón, tanta pérdida de tiempo. Y pues iré dinero. Suena muy extraño, ¿no? Suena muy extraño. Pero ahora hacemos sexualidad. Sí, yo me siento como en el holocausto. Ya sabes, de que como te hacían pruebas y... En el holocausto no te hacían pruebas. Pero no, 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 no. ¿Qué hacían, pues? Pero se sienten. Eres un experimento, ¿no? Ajá, eso. Bueno, que tampoco en el holocausto era un experimento. No, pero sí experimentaban con los pobrecitos judíos. ¿Experimentaban qué? Pues experimentaban y me estiraron. Pues yo no recuerdo que experimentaban, ¿no? Sí, 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 sí. No, me acuerdo que hacían jabones con las personas. Porque eso contaría como experimentación. Pues mi hijito hizo que experimentaría abusar. Y también hacían experimentos con los niños, con los gemelos. ¿Qué hacían con los gemelos? ¡Wow! Estoy muy desinformado de eso. Sí, estás muy desinformado. Estoy muy desinformado de eso. Muy cruel. Muy, muy cruel. Pero sí, con razón entiendo que te hayas sentido como que así. Sí, ajá. El conejillo de indio. Ajá, sí. No puedo creerlo, la neta. O sea, suena a algo que te está vendiendo alguien que no sabe qué está haciendo. Ajá. De que, ok, vamos a hacer una prueba de homosexualidad, fijo. Ajá. Pero, pues, o sea, quién sabe cuáles fueran los criterios que tomó esa persona. Ajá, no, no, no. Pues no me acuerdo, la verdad. Como yo no estaba consciente de... ¿A qué edad? Bueno, tampoco te acuerdas, o sea. No, sí, desde chiquita, desde... No, las pruebas. Desde primaria. Desde primaria empezaste a ir a eso. A checarte. ¿Y cómo te sentías tú en ese entonces? O sea, tú sentías que ibas a qué. Yo me sentía... Pues es que yo estaba niña. Si mis papás te dicen... Si mis papás me decían, ve, vamos a ir a... No sé, a que te pinten el pelo amarillo, pues vas porque eres niña y pues no sabes. Y, ah, ok. Ah, o sea, tú no ibas con la persona. Yo iba al psicólogo. Sí, iba al psicólogo, pero porque mis papás me decían, entonces yo iba. Sí, me explico. O sea, tú ir al psicólogo era... Voy a algo recreativo. Ajá. Ok. ¿Y si te pintabas el cabello de colores y hacías mil cosas? No, no. No. Me ponían a dibujar, me ponían a platicar. Pero pues me estaban analizando y yo pues... Ni en cuenta. Ni en cuenta. Que eso fue en la primaria, me dices. En primaria y secundaria. ¿Cómo fue tu secundaria? A mí se me hace que la secundaria para todas las personas ha sido... Es todavía una etapa muy crítica en la vida del ser humano. Sí. Sí, mi secundaria. Yo... Yo primero de secundaria y segundo, mitad de segundo, tuve fobia social. Esto lo tuve desde quinto de primaria. Desde primaria... Desde quinto de primaria hasta segundo, mitad del semestre de secundaria, tuve fobia social. Yo no podía salir. Yo no podía. Yo llegaba de la escuela, me metía a mi cuarto y me ponía la pijama. Ok. Esto lo detonó un bullying tremendo que tuve en cuarto de primaria. El bullying enfocado a tus gustos. Ajá. Ok. Sí. Y fue horrible. O sea, de cuarto de primaria hasta acá te lo trajeron. Sí. Hasta secundaria. Hasta segundo de secundaria. Tres años de secundaria. Cuatro. Horrible. Hasta que ya el psicólogo como que se empezó a enfocar en eso. Y me ayudó. Me ayudó. ¿Y hasta qué edad tú dijiste... O sea, ¿cuáles son los primeros confrontamientos tú como persona que tuviste que llevar a cabo para poder entender o comprender temas así? A mí. Ajá. Que yo siento que eso es lo ideal, ¿no? Comprenderte más a ti para saber... Yo creo que... Entender que puedes... Que debes de estar seguro y que puedes darte a dudas. Sí. Yo creo que el estar informada. El saber. Como siempre digo, el conocimiento te abre el entendimiento. Ok. Empecé a ver. Empecé a leer del tema transgénero. Conocí la palabra, para empezar. Sí. ¿Qué transgénero, para el que no sepa, significa? Significa que naces con una hisforia que es... Que no te sientes en el cuerpo indicado. Ok. En el cuerpo con el que naciste, pues. Que tu cerebro es del género opuesto. Ok. Y entendí y me cayeron veintes. ¿Sí me explico? De que, ah, entonces por esto pasó esto en la primaria. Y, ah, por esto pasó esto con el chico que me invitó a salir en secundaria. Ah, entonces por esto pasó. ¿Sí me explico? Sí. El conocimiento. O sea, estar informada me ayudó. A entenderme. Y a decir, ah, ok, esto soy. Pero yo me refería al aspecto personal. No tanto de tu identidad. Sí, por eso yo. A raíz de eso yo me entendí. Y a raíz de eso yo capté muchas cosas. Ah, ok. Ya entendí. O sea, no tanto el tú de soy esto, sino el que... El soy esto, mi identidad. Ajá. Eh, sexual. Ajá. Ok. No tanto mi identidad sexual, sino el... Mi identidad de género. Identidad de género. Ok, sí. Perdón. Esto es nuevo para mí. Que espero poder siguiendo traer gente para hablar acerca de esto. Sí. Tanto para informar a mí como para seguir informando a la gente. Que yo siento que es importante darle estos espacios en todo momento. Ajá. Eh, pero bueno. No tanto a ti como tu identidad de género, sino a ti como persona, ¿no? Ajá. Independientemente de tu orientación. Ajá. Independientemente de qué soy. Entenderme a mí principalmente para poder estar bien. Entenderme a mí principalmente para poder estar bien.